¡Esto me está fascinando! ¡Una licuadora estoy agarrando! ¡Oh, no! ¡Las licuadoras se van a caer! ¡Rayos! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Qué gran desastre he causado! ¡Pero mi licuadora no he saltado! ¿Qué rayos está pasando? ¡Esto sí que me está decepcionando! ¡Los colores han desaparecido! ¡No, creo que te has confundido! ¡Mira, te tendré que enseñar! ¡Mucha fruta vamos a necesitar! ¡Las frutas en la licuadora pondremos! ¡Y ahora la licuadora encenderemos! ¡El arcoíris está regresando! ¡Esto me está encantando! ¡Ah, ¿qué está pasando? ¡Ahora todo se está derramando! ¡Lo siento! ¿Me podrás perdonar? ¡Con esto te puedes limpiar! ¿Este jugo quieren probar? ¡No, esa playera queremos comprar! ¡Su diseño nos va a fascinar! ¡Claro, aquí pueden pagar! ¡Esta playera me va a encantar! ¡Y yo una también voy a necesitar! ¡Otra playera debemos fabricar! ¡Hora de ponerse a trabajar! ¡Mi cara en la copiadora pondré! ¡Y yo en las playeras imprimiré! ¡La playera ya está saliendo y las clientas felices están yendo! ¡Ahora más gente va a llegar! ¡Pero la tinta se va a acabar! ¡El jugo ahora tendremos que usar! ¡En la impresora lo vamos a vaciar! ¡A la copiadora voy a regresar! ¡Y más playeras vamos a crear! ¡Las playeras hemos entregado! ¡Y a las clientas les han fascinado! ¡Ahora mi hermana debo ayudar! ¡Pintura verde vamos a crear! ¡Ven! ¡Ahora me debes acompañar! ¡Por aquí necesitamos pintar! ¡La casa estamos pintando! ¡Pero una mosca está molestando! ¡Sin querer la pintura he tirado! ¡Y a la rata he manchado! ¡Esto ha sido muy divertido! ¡Y todo el mundo se ha reído! ¡Qué rayos ha pasado! ¡Esto me ha desconcertado! ¡Mi aspirador ahora he tomado! ¡Y todos los colores he succionado! ¡Todo el color he quitado! ¡Y las emociones he recolectado! ¡Ahora nadie está reaccionando! ¡Esto no me está gustando! ¡No! ¡Ahora tengo que escapar! ¡Pronto te voy a atrapar! ¡Rayos! ¡La leona ha huido! ¡Ahora estoy muy aburrido! ¡Un poco de emociones voy a tomar! ¡Increíble! ¡Esto me va a encantar! ¡Al castillo de la rata estoy llegando! ¡Y su aspiradora estoy robando! ¡La aspiradora estoy probando! ¡Las emociones estoy succionando! ¡Mucha tristeza voy a agarrar! ¡Y ahora se la voy a disparar! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡No sé por qué estoy llorando! ¡El castillo se está inundando! ¡Y por la ventana estoy mirando! ¡Las emociones voy a regresar! ¡Y el león se va a carcajear! ¡Las emociones se están volviendo! ¡A papá algo le está doliendo! ¡Y en la patineta se está yendo! ¡Ya es hora de almorzar! ¡Esta rueda voy a girar! ¡Rápidamente la rueda está girando y en la berenjena está parando! ¡Creo que esto no me va a gustar! ¡Ahora es mi turno de intentar! ¡Una hamburguesa he ganado! ¡Este juego me ha encantado! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Pero otra rueda he encontrado! ¡Creo que mi momento ha llegado! ¡Pero solo una cubeta he ganado! ¡Una rueda! ¡Juguemos! ¡Una bicicleta vamos a ganar! ¡También un gatito hemos sacado! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¿Por qué nunca puedo ganar? ¡Oh! ¡Un pop-it voy a encontrar! ¡Pero la rueda no está girando! ¡No sé qué es lo que está pasando! ¡Con todas mis fuerzas he saltado! ¡Pero la tabla se ha atorado! ¡La tabla se está soltando! ¡Y la rueda al fin está girando! ¡El pop-it al fin ha ganado! ¡Estoy muy emocionado! ¡Pero qué está sucediendo! ¡Un monstruo me está persiguiendo! ¡La bicicleta de león debo montar! ¡Y juntos vamos a escapar! ¡El monstruo se está acercando! ¡Ahora nos está atacando! ¡Pero al fin mi pop-it estoy agarrando! ¡Es hora de almorzar! ¡Toda esta comida voy a devorar! ¡Ahora mi estómago está rugiendo! ¡Veamos por qué esto está sucediendo! ¡La máquina me va a encoger! ¡Y ahora mi estómago voy a recorrer! ¡Me asombra lo que estoy observando! ¡La hamburguesa está llegando! ¡Ahora que la comida ha llegado, la digestión ha empezado! ¡La comida que he comido muy mal me ha caído! ¡Una bacteria va llegando! ¡Ahora se están multiplicando! ¡Las bacterias empiezan a agitar! ¡Y mi estómago se va a lastimar! ¡A las bacterias debo eliminar! ¡A la comida saludable voy a llamar! ¡El yogurte es saludable y me ayudará! ¡A las bacterias atacará! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Las bacterias van a explotar! ¡A todas las bacterias vamos a aplastar! ¡No pararemos hasta acabar! ¡Ahora esta comida vamos a sacar! ¡Pronto tu salud va a mejorar! ¡Esta comida vamos a desechar! ¡Y tu estómago va a sanar! ¡Muchas gracias! ¡Me han salvado! ¡Han respondido cuando he llamado! ¡De nuevo tengo hambre! ¡Voy a comer! ¡Algo saludable voy a escoger! ¡Un bocadillo saludable comeré! ¡Y a las bacterias evitaré! ¡Algo quiero cocinar! ¡Tengo ganas de hornear! ¡Unos croissants he encontrado! ¡Gusta lo que se me ha antojado! ¡¿Qué es esto? ¡No me ha gustado! ¡Ahora estoy atrapado! ¡Pequeño orco! ¡Debes esperar! ¡Primero los tengo que hornear! ¡El león algo está tramando! ¡Me pregunto qué estará creando! ¡Una máquina he construido! ¡Ahora un poco de agua he añadido! ¡Ahora que la he terminado de armar les enseñaré cómo va a funcionar! ¡Esta deliciosa fruta voy a cocinar! ¡Ahora la máquina la voy a enviar! ¡La máquina va a girar y girar! ¡Y unas perlas de fruta va a crear! ¡A la masa las agregamos! ¡Con cuidado las espolvoreamos! ¡Escalaré para comer! ¡Estoy atrapado! ¡No puede ser! ¡En el horno no quiero terminar! ¡Alguien me tiene que ayudar! ¡El trasero se va a quemar! ¡Mucha agua voy a necesitar! ¡En la cubeta te meteré! ¡Ahora la comida hornearé! ¡Deliciosos van a quedar! ¡Orco, tienes que esperar! ¡Este ventilador lo va a enfriar y pronto lo podrás devorar! ¡La comida saludable es deliciosa! ¡Gracias por esta botana maravillosa! ¡Llegó la hora de comer! ¡Una rueda de botellas te voy a traer! ¡Gira la rueda para la comida obtener! ¿Seguro que lo puedes hacer? ¡Sí, creo que he entendido! ¡Me tengo que ir, hermano querido! ¡Ahora algo quiero beber! ¡Esto muy delicioso va a ser! ¡La rueda voy a girar! ¡Pero los problemas van a empezar! ¡Las botellas salen volando! ¡Por todas partes se están derramando! ¡Todo está saliendo mal! ¡Ahora las tengo que rellenar! ¡Para una bebida deliciosa tener! ¡Aquí las botellas debo poner! ¡Ni una gota ha salido! ¡Así no funciona! ¡No has entendido! ¡Dame esa bebida, malvado! ¿Por qué eres tan maleducado? ¡Esa bebida me ha encantado! ¡Sé que se te ha antojado! ¡Una sola gota va a salir! ¡Un gran plan tendré que concebir! ¡En orden las botellas voy a colocar! ¡Ahora las botellas se van a llenar! ¡Ni una gota derramaré! ¡Hasta el tope las botellas llenaré! ¡Mis zapatos se van a quebrar! ¡Unos nuevos debo comprar! ¡Tus zapatos también se van a romper! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Una tienda de zapatos estoy mirando! ¡Unos pares iremos comprando! ¡Nuevos zapatos no puedo esperar! ¡Ese juguete me va a maravillar! ¡Por favor, podemos entrar! ¡Ese juguete sí que fue costoso! ¡Este juguete es maravilloso! ¡Un nuevo sombrero voy a querer! ¿Suficiente dinero vamos a tener? ¡Muchas cosas le hemos comprado! ¡Y el dinero se los ha acabado! ¡Unos dulces se me han antojado! ¡Mami, papi, ¿dónde han quedado? ¡Estos carteles iré pegando! ¡Esto me está asustando! ¡A mis padres estoy buscando! ¡Muchos los estoy extrañando! ¡Era un día lindo y calmado! ¡Pero los aliens se los han llevado! ¡Aliens! ¡Esto no puede estar pasando! ¡A los refuerzos iré llamando! ¡Yo los voy a ayudar! ¡Desde el cielo los vamos a encontrar! ¡Con la cámara estamos buscando! ¡Creo que los estoy encontrando! ¡Debimos haber ahorrado! ¡Ahora nada de dinero ha quedado! ¡Creo que es hora de descender! ¡Algo de dinero voy a obtener! ¡Estas cosas les van a encantar! ¡Ahora zapatos voy a comprar! ¡Mami, papi, los he encontrado! ¡Unos zapatos les he comprado! ¡Este calor me está lastimando! ¡Siento que me estoy horneando! ¡A loasis tendré que viajar! ¡En la sombra me voy a refrescar! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Muchas sombras voy a atraer! ¡Estas plantas voy a desenterrar! ¡Junto a la pirámide las voy a plantar! ¡Pero el sol muy fuerte está brillando! ¡Y mis plantas se están calcinando! ¡Si bajo la sombra quiero estar, la pirámide tendré que empujar! ¡No la he podido empujar! ¡Unos ayudantes tendré que crear! ¡Poco a poco la van empujando! ¡Pero el viento se los lleva volando! ¡Mumia, ¿por qué te hacen tristecido? La pirámide al oasis quiero empujar, pero solo no lo voy a lograr! ¡No te preocupes! ¡Yo lo voy a jalar, pero la cuerda se va a quebrar! ¡Las hormigas nos ayudarán! ¡Fácilmente la pirámide arrastrarán! ¡La fruta les voy a quitar y en la pirámide la voy a colocar! ¡Mi plan perfectamente ha funcionado! ¡La pirámide al fin han levantado! ¡Emocionado al oasis corrí y con mucho bambú volví! ¡La pirámide está rodando y al oasis ahora está entrando! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es maravilloso! ¡Miauto vamos a dibujar! ¡Qué divertido es pintar! ¡Uno es color rojo, el otro azul usará! ¿Ahora qué pasará? ¡El auto azul he pintado! ¡León, estás equivocado! ¿Qué dices? ¡No lo puedo creer! ¡El auto es azul, no puedes ver! ¡Una pelea de colores tendremos! ¡Así la verdad averiguaremos! ¡Fácilmente voy a ganar! ¡Bombas de color voy a disparar! ¡La pelea pronto terminará! ¡Este plan no fallará! ¡León, estás fallando! ¡Mi ejército te irá atacando! ¡Esto ha funcionado! ¡Tu tanque ha quedado pintado! ¡Esto es lo que haré! ¡A mi ejército azul llamaré! ¡A todo el mundo van a pintar! ¡Nadie los puede derrotar! ¡León, te debes despedir! ¡La pintura del cielo va a fluir! ¡Creo que debes correr! ¡El auto es rojo! ¡Debes entender! ¡El auto es rojo claramente! ¿Por qué discuten ferozmente? ¡El rojo y el azul voy a mezclar! ¡Los autos pueden volver a pintar! ¡Cuando dejamos de pelear, todo va a funcionar! ¡Qué bonito es pintar!